En la gloria de Valencia Es muy evidente cuando es equipo contrario como juega que todavía estamos solo en primera parte de la eliminatoria y que ni mucho menos está todo decidido. Tenemos muy claro que va a ser un partido muy duro, muy difícil en campo de ellos pero si tenemos esta mentalidad vamos a tener oportunidades. Yo creo que hemos hecho uno de los mejores partidos defensivos de este año. Iniciamos el turno de preguntas, pedimos el micrófono por las radios en directo. ¿No tenemos preguntas? Sí, Juanma aquí delante. Buenas noches, felicidades por la victoria. Hablabas de una renta de 16 puntos, evidentemente es una renta importante pero teniendo en cuenta la entidad del rival, como tú comentas, ¿cómo se afronta ahora el partido de vuelta de la semana? ¿Qué viene en Moscú? Se afronta con las ganas que hemos tenido hoy, con ilusión, con dureza, con concentración que hemos tenido y pensar que hay otro partido, que no tenemos ventaja, que hay que jugar partido.